Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 2, y después vamos a orar. Decir al de alado, prepárate que tenemos que orar hoy. Amén. Capítulo 2, versículo 17. Yo creo que muchas veces lo hemos leído a estos versículos. Dice, y en los postreros días, dice el Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En otra versión dice, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Si nosotros leyéramos Juan 16 y otros versículos más. Pero Juan 16, por ejemplo, versículo 20, dice, Vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. En otras partes, en otros lugares de la Biblia, dice Jesús, que si Él no asciende a los cielos, el Espíritu Santo no sería enviado por el Padre. Que había una gran promesa del Padre hecha a Jesús. Y era que iba a enviar a su Espíritu Santo a la tierra. Dice, y Él estará siempre con ustedes. Y esa promesa ya se cumplió. Se cumplió en el Pentecostés, allá en Jerusalén, cuando bajó el Espíritu Santo. Cuando por primera vez hablaron en lenguas y fueron bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo. Y después eso quedó y permaneció el Espíritu Santo con la Iglesia de Cristo. Hasta el día de hoy. Y el Señor viene, visita, nos llena, nos bautiza, hace señales, hace milagros, hace prodigios, hace, se manifiesta de muchas maneras, responde a las oraciones, trae los milagros familiares, económicos. Él está en la Iglesia. Él está todo el tiempo trabajando en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Pero hay una segunda promesa del obrar del Espíritu Santo. La primera ya se cumplió. Y ahora hay una segunda promesa del Espíritu Santo. Que se iba a derramar, es decir, se iba a mostrar, se iba a tocar, iba a hablar, iba a ungir, va a manifestarse sobre toda la gente. No sobre su iglesia únicamente. ¿Se imaginan si Dios se derrama sobre toda la gente lo que puede ser, cuánto se puede derramar en la Iglesia? Pero eso es un segundo derramamiento, es una segunda promesa del obrar del Espíritu Santo. La primera ya pasó y la estamos viviendo todavía. Y la segunda es el derramamiento. El derramamiento es como una forma de tirar algo sin límites. Es algo que se desborda, es algo que pasa los límites, pasa los bordes, como que lo llena todo y como que no tiene restricciones ni límites mayores, sino que se derrama, cuando uno derrama agua en un vaso, vos lo pones y si vos no lo estás manejando, ese derramar sigue y no tiene límites. Bueno, dice que viene un derramar, un derramamiento del Espíritu Santo. Y va a ser diferente al del Pentecostés, porque el derramamiento, esa promesa de que iba a venir el Espíritu Santo en el Pentecostés, era una promesa para la Iglesia únicamente, para los hijos de Dios. Si leemos Juan 15 y Juan 16, dice que el Espíritu Santo vino para estar con la Iglesia, con los hijos de Dios. Dice, pero ustedes lo conocen y lo van a conocer, y Él va a estar con ustedes y en ustedes y sobre ustedes, pero el mundo no los puede recibir, no lo ve ni lo conoce. Como que el Espíritu Santo venía en exclusividad para los hijos de Dios. Pero ahora hay una segunda promesa que Dios da del Espíritu Santo a la Tierra. Y marca un tiempo y dice en los postreros tiempos. ¿Qué son los postreros tiempos? Los postreros tiempos están relacionados con los, es el último periodo antes del rapto, del juicio, antes de la gran tribulación. Son esos últimos tiempos. ¿Cuánto tiempo es? No sé. Puede ser 10 años, 5 años, 50 años, una generación, 25, 40 años. El Señor no habla del tiempo que va a durar ese último tiempo, esos postreros tiempos, esos últimos días. Hay diferentes maneras de llamar, pero está llamando igual. Hasta el fin. Es decir, los postreros tiempos siempre están marcando lo antes de un final. Postreros, es decir, lo último antes del fin, dice la palabra del Señor. Es lo último que vamos a vivir antes que venga el fin. El fin del mundo, antes que venga el juicio final, antes que venga la segunda, antes que venga Cristo a la tierra de nuevo. Fin. Dice que hay un tiempo de fin. Eso se nos tiene que marcar a nosotros. El mundo y la tierra no va a seguir viviendo por los siglos de los siglos y por toda la eternidad de esta manera. Todo tiene un ciclo profético que tiene que cumplirse y dentro del ciclo profético hay un tiempo que la Biblia le llama los postreros tiempos. Antes del fin. Quiere decir que hay un fin para el planeta tierra. Hay un final, hay algo que va a marcar otra eternidad, otra dimensión, otra presencia de Dios. El tercer cielo donde estemos todos ya en la presencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo y me dicen amén? Eso es el postrer, los postreros tiempos. Y la Biblia marca situaciones o cosas que van a marcar cuando uno está llegando a los postreros tiempos, a los postreros días. Dice que iban a pasar cosas acá en la tierra que nos iban a determinar y a avisar. Decir al de al lado, Dios te avisa las cosas. Dice yo haré algunas, haré las cosas, enviaré juicios, mandaré reglas o mandaré cosas a la tierra sin avisar a mis amigos. Si el Señor avisa. Tenemos que estar sensibles, atentos a lo que Dios está hablando. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 24, que dice que los últimos tiempos, Mateo 24, 6, ¿tienen ahí? Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, admirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Y en el versículo 13, dice más, el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Y después habla de pestes, habla de guerras, habla de un montón de cosas que las estamos viviendo y que marcan que entramos a una nueva temporada del desarrollo profético de Dios. Todo el mundo coincide, todo el mundo cristiano, los profetas cristianos, en el mundo entero, hablan de que Dios les habló más allá de lo que se ve, que Dios les habló y les confirmó que después de esta pandemia mundial que hemos tenido, que ya estamos terminando en el nombre de Jesús, cuando dicen amén, que después de esta pandemia realmente entramos bíblicamente, cronológicamente, entramos a los postreros tiempos. Entramos a los últimos tiempos de la Biblia. No sé cuánto va a durar. ¿Una semana? ¿40 años? No sé. Pero estamos en los últimos tiempos. Tenemos que ser conscientes de eso. No para vivir asustados, sino para ver en la Biblia y ver, a ver, estamos en un nuevo tiempo profético. Profético, cronológicamente hablando, de la Biblia. Hay un, hay mucha gente que dice, muchos profetas, la misma Biblia lo dice, la misma Biblia nos está mostrando de que realmente entramos a los últimos tiempos. La marca de los últimos tiempos era la apostasía de la fe. La marca de los últimos tiempos, en primera de Timoteo 3, desde el versículo 1 a 2, dice, en los posteros tiempos se levantarán hombres malos. No. Entonces capaz que sea segunda de Timoteo. Se levantarán hombres malos, así, egoístas, ta, 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 la marca de los últimos tiempos. Que se iban a levantar generaciones, personas, con una violencia y con una maldad que no, siempre hubo maldad, siempre hubo violencia, siempre hubo pecado. Pero acá está hablando de una dimensión nueva, diferente en la sociedad. Después en segunda de Pedro 3, 3, dice, vendrán en los últimos tiempos, también se van a levantar alrededor de ustedes, le dice, dice Pedro, le dice Pedro. Se van a levantar alrededor de ustedes, burladores, gentes que se van a arrimar a ustedes y se van a burlar de que creen que Jesucristo viene de nuevo. Le dicen, ¿y dónde está el advenimiento de Cristo en los últimos tiempos? Hay muchas marcas espirituales de cosas que van a pasar y que van a marcar los últimos tiempos o los postreros tiempos. Es importante entender el tiempo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para saber a qué atenernos, qué podemos esperar y cómo tenemos que actuar. Porque Dios dio directivas claras para cada etapa que vamos a estar viviendo en el mundo. En este caso, inclusive acá, dice, en los postreros tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, hay una promesa. Bueno, pero no vamos a entrar ahí. Y fíjense primero, hay un video que me encantó poder mostrarles de un monje que se levantó en el año 2013 a profetizar del coronavirus y a profetizar de que entrábamos en los últimos tiempos antes que venga el Señor. Podemos mirar el video, televisión. Sonido. 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 antes que el regrese, el coronavirus. Este es un mensaje de Asísi, la ciudad de San Francisco, un mensaje profético, una vacuna contra el coronavirus. Escucha esta vacuna contra el coronavirus, es la mejor vacuna. Esta es la palabra de Dios. Dice, el que habita bajo la protección del Altísimo y mora a la sombra del Todopoderoso, diga a Dios, tú eres mi refugio y mi roca, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador, de la peste exterminadora del coronavirus. Es la palabra de Dios, es la palabra de veridad. De nuevo, diga a Dios, tú eres mi refugio y mi roca, mi Dios en quien confío. Tiempo de fe, de oración, de penitencia. El mejor, es la mejor vacuna. La fe, la oración, la penitencia. Uno dice, un loco que estaba hablando en la plaza del Vaticano. Sin embargo, vemos, eso fue en el año 2013. Y fíjense lo que estuvimos viviendo en el año 20. Dios avisa, Dios habla. En una parte dice, todo esto acontece antes de que venga Dios, antes de que venga Jesús de nuevo. Estamos entrando, entrando, estamos hechas, pasamos el umbral. El Señor me mostraba a mí y nos mostraba a toda la gente, mucha gente, de que la pandemia era el umbral de la puerta. Está el umbral acá, está la puerta acá. Y después de la pandemia íbamos a hacer esto. Y vamos a entrar a un nuevo periodo bíblico. ¿Amén? ¿Por qué les digo esto? No para asustarlos, porque los postreros tiempos también son lindos. Van a pasar cosas feas, ¿sí? Y la Biblia nos advierte, así que no te asustes. Estate preparado. Pero ¿sabes qué? Van a pasar cosas muy lindas de parte de Dios. Es el mejor tiempo que nos hubiese podido tocar vivir. ¿Saben por qué? Porque es el tiempo del gran avivamiento espiritual. Es el gran tiempo donde el Espíritu Santo se va a volver a derramar sobre toda la humanidad. Y yo lo creo. El Señor me mostró. Entraron a los postreros tiempos. Entonces le dije, Señor, y bueno, ¿a qué nos atenemos ahora? Y me llevó a leer esta palabra, que la leí miles de veces. Pero me llevó a leer esto. En los postreros tiempos, dice Dios. Lo dijo un profeta. Dice Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Soñarán sueños, verán visiones, profetizarán, hablarán en mi nombre bajo la unción poderosa del Espíritu. Habrá señales, habrá prodigios, habrá mover del Espíritu Santo en todos lados. Es un tiempo precioso. ¿Tú sabes qué? Estamos en un tiempo profético donde tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo y estar expectantes. No de una visitación del Espíritu, sino de un derramamiento del Espíritu Santo. Cuando ores, dice Señor, yo oro por la segunda gran promesa que hiciste del Espíritu Santo. Y esa segunda gran promesa es que te ibas a derramar. Es que te ibas a derramar por todos lados. Sobre la gente. Sobre nosotros. Para poder vivir en un nivel espiritual muy alto, iglesia. Necesitamos entrar a niveles altos de unción, de llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto me dicen amén? Pero en los postreros tiempos está la promesa. Y estamos, ya entramos a los postreros tiempos. Ya estamos en el último tiempo, cronológicamente hablando, proféticamente hablando de la Biblia. Así que ya estamos en condiciones de, por ejemplo, poder orar este versículo. Decirle, Señor, ya estamos en los postreros tiempos. Dios, yo ahora espero el derramar de tu Espíritu. Ahora espero el derramar de tu Espíritu. Así como estuvieron los apóstoles reunidos en el Pentecostés, orando. Y de un momento vino el Pentecostés con lenguas de fuego y cambió la historia de la humanidad. Cambió la historia de la iglesia. Cambió la historia espiritual del mundo. De la misma manera viene este segundo derramar del Espíritu Santo. Pero tenemos que estar orando, expectantes, esperando, clamando, buscando que venga ese segundo y último gran derramamiento del Espíritu Santo. Si entendemos que estamos en los postreros tiempos, vamos a poder entender y pedir esta gran segunda promesa del Padre. Dice Dios, derramaré de mi Espíritu en los postreros tiempos. Entonces es como que empezó en mí una nueva expectación del Espíritu Santo. Estoy expectando cosas que nunca vi. Como dice la Biblia, lo que ojo no vio ni subió a corazón de hombres. Y algo que nunca estuvo, nunca pasó en la iglesia. Algo que nunca pasó en el mundo. Algo que nunca entró ni siquiera en la imaginación de un ser humano. Son las cosas que vamos a empezar a ver. Son las cosas que Dios tiene preparado para los postreros tiempos. Los postreros tiempos, si bien va a haber manifestaciones diabólicas, también va a haber un derramar del Espíritu. Que lo va a agarrar al diablo y le va a hacer así. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Esa tiene que ser la expectativa de la iglesia en estos últimos tiempos. Esa es la expectativa que tenemos que tener todos. En este segundo gran derramamiento del Espíritu Santo. Si le dicen Señor, yo estoy expectando ese derramamiento. Estoy esperando, buscando y orando por ese derramamiento. Amén líderes, ¿cuántos me dicen amén? Amén los intercesores de la iglesia. Dicen amén. Tenemos que entender el tiempo profético en el que estamos. Para poder orar exactamente en el centro de los planes de Dios. Y si los planes de Dios, Él lo determinó así. En los postreros tiempos va a pasar esto. Les garantizo que en los postreros tiempos va a pasar eso. Ni más ni menos. Cuando Dios determina una cosa y promete una cosa, eso pasa. Así que estén expectantes de lo que Dios va a hacer. Tengo muy poquito tiempo, pero sigo un poquito más. Después seguimos. Cuando habla la Biblia de sueños, visiones, profecías, hablar, señales, prodigios, maravillas. Está hablando de gente llena de vida. ¿Sí o no? Lo contrario a un espíritu adormecido. El espíritu adormecido tiene fiaca, no tiene ganas, no ve nada, no sueña nada. Un espíritu que está despierto, que está lleno de la unción, que está lleno de vida. Es un espíritu que tiene todo tipo de percepciones espirituales y manifestaciones espirituales. Y busca el espíritu, lleno de vida. Y la vida viene por el espíritu santo. Porque el espíritu santo es vida. ¿Cuántos dicen amén? En los posteros tiempos, dice Dios también, de que se va a manifestar el espíritu de muerte en todas las formas y colores. En la parte humana, dice que los hombres van a ser malvados, es decir, humanamente el ser humano va a presentar muerte, formas de muerte, formas de morir como persona, formas de morir al alma, formas de morir a la moral, formas de morir. Va a venir un espíritu de muerte, el espíritu de muerte que va a querer tomar los lugares de las familias y establecer muerte en los matrimonios, muerte en los hijos. Va a querer venir con espíritus de enfermedades, pestes, pestilencias, para traer muerte a los cuerpos. El espíritu de muerte va a querer tomar todos los lugares que pueda. Por eso Dios va a contrarrestar con un espíritu superior, con un espíritu todopoderoso, que es el espíritu de Dios todopoderoso, que es el espíritu santo. Por eso ese derramamiento va a ser tan fuerte sobre la iglesia y sobre todas las personas, porque la gente va a necesitar al espíritu santo. Nosotros como iglesia vamos a necesitar el espíritu de vida, vamos a necesitar vivir en niveles altos del espíritu santo. Pero sí también te digo, el espíritu santo es Dios. ¿Cuántos me dicen esto? Me dicen amén. El espíritu santo es Dios, es todopoderoso. Tiene toda la unción, todo el gobierno, todo el poderío. Él no va a venir a pulsear con Satanás, que es un simple arcángel. Él va a venir y todo lo que se llene del espíritu de vida va a someter así al espíritu de muerte. Él no viene a jugar a la pulseada con el diablo a ver quién gana. Él no puede pulsear. Él no puede pulsear con un diablo, un ángel que él mismo lo creó. Él va a venir a someter, pero va a depender simplemente de la decisión de los humanos. El humano va a tener la posibilidad de llenarse del espíritu santo y decidir seguir a Dios. Y va a tener la decisión de dejarse avasallar por un espíritu de muerte. Y perder hasta la salvación. Y los hijos de Dios también van a tener que aprender a estar llenos del espíritu santo. Van a tener que saber cerrar todas las puertas que abre, que puedan abrir para que el espíritu de muerte pueda entrar a sus vidas. Necesitamos que el espíritu de vida, que es el espíritu santo, sea derramado en nuestros corazones. Se ha derramado en nuestra vida, pero necesitamos entrar a niveles mayores del espíritu santo. En otro momento vamos a entrar a hablar un poquito más de la guerra espiritual y del espíritu santo. Pero necesitamos que el espíritu de muerte no toque nuestras vidas, no toque nuestra familia, no toque nuestra economía, no toque mi corazón y mi alma, poniéndome muerte en el alma, poniéndome depresión en el alma, poniéndome tristezas, angustias. No podemos permitir que el espíritu santo entre en nuestros cuerpos, trayendo muerte a los órganos, enfermedades, sino que vamos a pedir el derramar del espíritu santo. Si vos sabés el tiempo en que estás viviendo, si sabés exactamente que estamos en los postreros tiempos, que estamos en los tiempos de todo este tipo de luchas, también vas a saber y vas a ser conscientes de pedir que el espíritu santo venga a nuestras vidas. Si el Señor vos lo prometiste, yo quiero estar lleno de vida, yo quiero estar lleno del espíritu de vida, porque con él voy a tener victoria. Y dice la Biblia en el libro de Isaías que cada vez se iba a notar más el que sirve a Dios y el que no sirve. Cada vez se iba a notar más en el mundo. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a necesitar más unción, más poder, más presencia del espíritu santo en nuestras vidas. Y cada vez el diablo va a aplastar más a la gente que no cree en Dios, o que le niega a Dios, o que no quiere recibirlo a Dios. Cada vez va a haber más distancia entre uno y otro. Porque cada vez el cristiano va a estar cada vez más lleno del espíritu santo. Y el diablo cada vez va a someter y va a torturar más a la gente del mundo, que no quiere buscar a Dios. Necesitamos este derramar del espíritu santo. Pero el espíritu santo ya lo prometió. Tenemos que buscarlo. Tenemos que pedirlo. Tenemos que anhelarlo. Tenemos que tener sed de Dios para poder recibir ese espíritu de vida sobre nosotros. Que le va a hacer así al espíritu de muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos a orar. Y yo quiero que empiecen a ver como a cambiar su manera de orar. El Señor me decía, quiero que cambies tu manera de orar. Y quiero que ahora pidas ese derramamiento. No pidas menos que eso. Porque estás en el tiempo de mi segunda promesa. Estamos en el tiempo de la segunda promesa del espíritu santo. Orar con esa convicción. Estar en los últimos tiempos. Es estar en el tiempo profético. De esperar y de recibir el derramamiento del espíritu santo. Queremos tu espíritu santo. Quiero el derramar de tu espíritu, Señor. Quiero tu presencia. Quiero que desciendas. Quiero que vengas a mi vida. Quiero que llenes mi ser. Todos los que entendieron están en los tiempos postreros. Y que están en este momento. Bajo la promesa del derramamiento del espíritu santo. Quiere decir que hasta enero del 2020 todavía esta palabra no se iba a cumplir. Porque todavía no habíamos pasado el umbral de los postreros tiempos. Pero ahora, después de todo este periodo mundial, hemos entrado a los postreros tiempos. Ya hemos pasado la puerta a la otra etapa profética. Entonces, ahora sí estamos bajo la promesa. La segunda gran promesa del Padre. Del derramamiento del espíritu santo. Así que pedirle a Dios. Porque Él ya lo quiere hacer. Él ya lo prometió. Él ya prometió venir sobre ti de una manera diferente. Él ya prometió venir sobre la iglesia de una manera diferente. Él ya prometió venir sobre la gente de una manera diferente. Él ya prometió. Ahí están tus hijos. Ahí están los jóvenes. Ahí están los ancianos. Están tus padres. Tu familia. Están todos. Están todos incluidos. En la segunda gran promesa del Espíritu Santo. Está incluido el inconverso. Que a lo mejor está endurecido. Por el pecado. Por la vida. Pero el Espíritu Santo lo va a tocar. Quizás diga que no. Pero primero lo va a tocar el Señor. Y yo lo creo. Entramos. Entramos. Al tiempo. De la segunda gran promesa. Del Espíritu Santo. Sobre nosotros. Si mi Jesús. Quiero el derramar de tu espíritu. Y cuando canten esto. Acuérdense. De la promesa del Espíritu Santo. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Oh, sí, Señor. Quiero el derramar de tu gloria. Tu chequina gloria. Oh, Espíritu Santo. Quiero el derramar de tu gloria. Oh, Espíritu de Dios. Quiero el derramar de tu gloria. Estamos en los postreros, miembros. Quiero el derramar de tu gloria. Ya estamos en condiciones de recibir el derramar de tu espíritu, Padre. Como vos lo prometiste, Padre. Quiero el derramar de tu gloria. Y tus promesas son sí y amén. Quiero el derramar de tu gloria. Hacerle soñar sueños a los ancianos de nuestra familia. Hacerle profetizar a nuestros hijos. Hacerle ver visiones. De tu presencia, de tu espíritu. Del cielo, Señor, a los que están inconversos en nuestras familias. Hablales, Espíritu Santo. Hablales, Espíritu Santo. Derrámate en ellos. Derrámate en ellos. Hacerle ver visiones. 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 Quiero el derramar de tu gloria. Seguina gloria. Tiene ser lugar. Quiero. Quiero. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Pedile a Dios Quiero el derramar de tu gloria Esa sequina que prometiste rey Tu sequina gloria Oh si Señor Quiero el derramar de tu gloria Te quiero derramado Espíritu Santo sobre todos Quiero el derramar de tu gloria Te quiero derramado mi Espíritu Santo Quiero el derramar de tu gloria Te quiero ver derramándote Espíritu Santo Tu sequina gloria Sequina gloria Sequina gloria Créelo Sequina gloria Declaralo, pedilo, oralo Si Señor Ya estamos en los postreros tiempos Ya está el derramar Ya estamos bajo la promesa del derramamiento Sequina gloria Llena este lugar Ya estamos bajo la promesa Sequina gloria Sequina gloria Ya estamos bajo la promesa del derramamiento Sequina gloria Si Dios Llena este lugar Quiero el derramar de tu gloria Quiero el derramar de tu gloria Oh si Señor Quiero el derramar de tu gloria Oh bendito Dios Tu sequina gloria Quiero el derramar de tu gloria Quiero el derramar de tu gloria Quiero el derramar de tu gloria Tu sequina gloria Sequina gloria Sequina gloria Sequina gloria Sí Señor Derramate Dios Llena este lugar Derramate Rey Sequina gloria Sequina gloria Sequina gloria Sequina gloria uo l们o Sequina gloria all Ana la garcía Sequina gloria Sequina gloria Eu en este lugar sequina gloria sequina gloria sequina gloria recibí ahora esta palabra en tu corazón sequina gloria oh Dios de la gloria recibí en tu corazón esta palabra ahora recibí en tu espíritu esta palabra ahora oh Dios quiero el derramar de tu gloria oh Espíritu Santo quiero el derramar de tu gloria quiero el derramar de Dios quiero el derramar de tu gloria oh tu sequina rey tu sequina gloria queremos más de ti quiero el derramar de tu gloria oh Padre en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne tus hijas y tus hijos profetizarán los jóvenes verán visiones los ancianos soñarán sueños que les traigan vida 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 Señor vida sobre ellos viene un derramar aleluya oh Espíritu Santo ungenos a nosotros ungenos a tus siervos Dios mío a los que estamos reunidos en este lugar ahora Señor a los que no pudieron venir y están conectados Espíritu Santo ahora derrámate 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 sin límites queremos ir a otros miles de tu poderosa oh Shara Masaya oh Mantorobo Zoya avívanos Espíritu Santo sobra hoy desde el cielo trae aliento vivificanos sí Señor trae vida oh Shara Masaya ahora Espíritu Santo y narabaito rimando sobra para Shaya sobra hoy desde el cielo trae aliento avívanos sobra hoy desde el cielo trae aliento avívanos sobra hoy desde el cielo trae tu sobra vivificanos Shekina Gloria Shekina Gloria Shekina Gloria Shekina Gloria Shekina Gloria Shekina Gloria Aleluya Shekina Gloria Shekina Gloria Shekina Gloria Shekina Gloria Shekina Gloria cantamos de nuevo pero ahora con un entendimiento profético Quiero el derramar de tu gloria Cántelo pero con un entendimiento profético Quiero el derramar de tu gloria Señor entrás a una nueva dimensión te puedo garantizar Oh Shandori Maizu Amala Maizanda la vacía Quiero el derramar de tu gloria Oh Señor Quiero el derramar ese derramar que prometiste en los últimos tiempos yo lo quiero sobre mi vida sobre mi gente sobre mi familia sobre mi ministerio sobre mi ciudad sobre mi barrio sobre mi país quiero, 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 quiero Dios Shekina Gloria Oh, se amarraba así todo lo bozo ya ahora Dios Shekina Gloria Ahora Rey Shekina Gloria Shekina Gloria Llega este lugar Shekina Gloria Shekina Gloria Shekina Gloria Shekina Gloria Llega este lugar De nuevo Quiero el derramar de tu gloria tiempos Dios El derramar de hechos 2.17 Eso queremos Dios mío porque vos lo dijiste Dios Vos lo prometiste Señor que van a empezar a soñar sueños a ver visiones a profetizar a hablar con denuedo de tu palabra Oh Sharamashi Toromo Shaya Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo Y yo lo creo Oh, yo lo creo Quiero derramar de tu gloria Esa gloria, ese derramar Pedilo para tu casa Pedilo para tu casa Pedilo para tu vida Pedilo para el ministerio Ahora No le pidas únicamente una licitación al Espíritu Santo Pedile el derramar Pedile el derramamiento Pedilo para tu casa Porque estamos Ahora En ese tiempo profético de la promesa Ahora Señor Más, 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 más Más Dios mío Más Rey de Gloria Más, 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 más Más ahora Sí a la vasalla Más Dios Más Dios Más Dios Sí a la gloria Más de ti Sopla Espíritu Sopla Espíritu Más Dios Sopla Espíritu Más Dios Desde el cielo Trae aliento Y vilificanos Sopla Sopra hoy, desde el cielo, trae tus ojos, avívanos. Sopra hoy, desde el cielo, trae aliento. Los hambrientos, los hambrientos, los hambrientos del Espíritu Santo. Abran su corazón, ¿saben? Siempre hay oposición cuando estás por buscar la llenura del Espíritu Santo. Así que, vamos a traer un rompimiento ahora, si querés ser lleno, entre los minutos que quedan antes de irte. Así que, vamos a orar exactamente como Dios quiere. Y la única forma de orar como Dios quiere, es orando en lenguas espirituales. Así que, cada uno, todos los que están bautizados en el Espíritu Santo, comiencen a orar en otras lenguas. Ahora, y hágalo en guerra, hágalo con fuerza. Comience a quebrar. El diablo quiere oponerse a que salgas de este lugar totalmente lleno. Pero vamos a quebrantar eso ahora en el nombre de Jesucristo. Orar en lenguas, en lenguas, en lenguas. Sarah, que aracara, barra, starra, barra, craba, da, señala, haya. O re deve de como, secere ve, terreve, le deve, coiside de, tarra, barra, la vasaja. O re deve, crebe, re ve y secere, de, tarra, barra, la vasaja. clava un solo tono me hace yo para la clava rastar a la barra clava rastar a la sara vaya calla se prevé reclava rastar a la barra clava rana barra tarra barra barra cropa rastar a barra clava rastar a barra claya ya basta ya ahora 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 si le está costando orar en lenguas es porque usted necesita ese rompimiento así que esfuércese más todavía hay que romper cosas inclusive adentro nuestro para recibir ese fuego hay personas que no reciben porque están anidando cosas que no son gratas al espíritu santo aún más shahaya y otros están luchando porque hay oposiciones del infierno rompa la orando lenguas de guerra lenguas de guerra actitud de guerra yo vaya a ser terebe kati ralabashara la rabatere biqui abataya o rebe recrebe terele rebe kovashatar a la barra say eso 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 ahí está ahí está ahí está ahí está en un minuto exactamente el espíritu santo va a traer un manto y vamos a entrar en un nuevo nivel de guerra así que cuando se complete ese momento usted va a levantar su nivel va a levantar su actitud va a ser una guerra más fuerte más volumen más garra más enojo cuando yo le avise siga orando siga orando en lengua siga orando en lengua siga orando en lenguas o rebeche que reveste ya en 15 segundos arrancamos cuando diga tres comience a guerrear como nunca antes en su vida cinco segundos y arrancamos el manto viene 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 preparados para hacer guerra de alto nivel uno dos tres rompa roma 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 Guerra de alto nivel, fuerza, 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 fuerza Rompas, quebrantes, 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 quebrantes En el nombre de Jesús, los muros están por caer Lo que se oponía a tu río va a caer Dios te está azotando el río ahora Es sobrenatural, es espiritual Ahí está, ahí está, el manto, el manto, el manto, el manto Mantenga el esfuerzo de seguir haciendo esa guerra Veo cadenas que saltan por los aires Veo cadenas que están saltando por los aires Eso está, eso está bueno, ahí está, ahí empezó, ahí empezó, ahí empezó Se está resquebrajando el muro Se está resquebrajando el muro Se está resquebrajando el muro Hay terror en las filas del infierno Empiezan a brotar desde adentro Ahora, ahora Fuego Padre ahora Fuego Padre ahora en el nombre de Jesús Viene, 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 viene Ahí empezó, ahí empezó, ahí empezó, ahí empezó Padre, hay gente lista Hay gente que ya está preparada Ya está lista Oh, Mahaya Oh, Mahaya Oh, Mahaya Listo Ahora una impartición de rompimiento Vas a recibir una imposición de manos Que va a ser como un cañonazo en tu cabeza Aleluya Necesito una mano bien grandota Lista para el fuego Señor queremos ese fuego Y este fuego hoy llega por imposición de manos Declaro esa mano en fuego Fuego, fuego Está ardiendo, está ardiendo, está ardiendo Ahora, ahora Yo voy a ministrar Cuando usted reciba Cuando usted reciba La imposición de manos Y sienta el impacto en su cabeza Va a empezar a gritar Lleno, 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 lleno Porque esa es la declaración que tiene que ver con lo que Dios va a hacer ahora Lleno, 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 lleno Porque Dios determinó que salgas lleno de este lugar Lleno, lleno, lleno Abayayaba, shoko, rebete, rebete, shaya, craba Unjo esas manos Bendigo esas manos que están ahí Ahora Fuego, 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 fuego Fuego en esas manos Fuego para llenura Esta será una imposición de manos para rompimiento No importa si no sentís nada en este momento Porque la imposición de manos trae rompimiento En el nombre de Jesús Cuando yo diga tres Yo voy a decir uno, dos, tres Fuego Cuando diga fuego Usted se impone esa mano De parte mía Y activa el fuego que hay en usted En el nombre de Jesús Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Manos de fuego Manos de fuego Manos de fuego Fuego para rompimiento El infierno tiembla Las murallas de oposición se están resquebrajando Viene el fuego Uno Viene, 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 viene Dos Viene, 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 viene Cuando yo diga tres Voy a decir fuego Y usted va a gritar cinco, siete veces Lleno 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 Arrasaya Cravasta Rabasata Rabasaya Ahí viene el fuego Uno Esas manos ardiendo 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 Dos Ahí está, ahí está, ahí está Tres Fuego Ahora Fuego Impóngase, impóngase mano Fuego 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 Grite lleno 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 Fuego 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 Reciba el fuego ahora Reciba el fuego Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Más, 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 más Más, 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 más O Rayshar a la Barra Cain Tare La Barra Saya Ardiendo en fuego, 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 fuego Toda cadena se rompe, toda atadura se quebranta Ahora, 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 ahora Se sienten fuego, fuego, fuego en este lugar Declárelo a los gritos Se siente el fuego, fuego, fuego Se siente el fuego, fuego, fuego Se viene el nuevo derramamiento de Dios sobre nosotros Se siente el fuego, fuego, fuego 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 en este lugar. Última vez. Se siente el fuego, fuego, fuego. Se siente el fuego, 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 fuego. Grita lo que terminamos. Se siente el fuego, fuego, fuego en este lugar. Se siente el fuego, fuego, fuego. Se siente el fuego, fuego, fuego. Se siente el fuego, fuego, fuego en este lugar. Se siente el fuego, 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 fuego. Esto de hoy fue un derramamiento de rompimiento. No es el derramamiento pleno de la segunda promesa de Dios. De la promesa en el que va a venir sobre toda carne el fuego. Para recibir la primer tanda, el Señor les dijo pónganse a orar. Ah, hasta pentecostés. No, ellos no sabían cuándo venía. Se pusieron a orar día por día por día y a los 50 días de orar, casi dos meses, espontáneamente el fuego cayó y ellos recibieron. Yo les propongo que estemos en unidad diciendo, Señor, voy a empezar a orar fervientemente, día por día. Porque uno de estos días, uno de estos días, uno de estos días, te vas a llevar una sorpresa de fuego con el Espíritu Santo. Porque estamos hambrientos y creyendo en el nombre de Jesús, bendigo esa oración y bendigo esa promesa en el nombre de Jesús. Porque vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver en el nombre de Jesús. ¿Lo creen o lo creen? Amén, aleluya, gracias Señor.